3. A ti, que has nacido en esta hermosa tierra murciana. A ti, murciano del alma, que lejos de tu tierra te dispones a revivir lo que tantas veces has añorado. A ti, hermano de otras tierras de nuestra España, que llegas a Murcia atraído por sus fiestas. A ti, forastero, que quizás sin tenerlo previsto, has venido a recalar en nuestra ciudad sin saber que estos días, Murcia, la que en su escudo lleva entre siete coronas un corazón, es una fiesta. Mira como el corazón de Murcia se abre en una eclosión de júbilo celebrando la primavera. Aspira el aire, aspíralo fuerte, y notarás como desde todos los puntos de la rosa de los vientos, se huele a primavera, se huele a alegría, se huele a fiesta. A fiesta enraizada en el corazón de los hombres y mujeres que día a día luchan y trabajan por esta tierra nuestra. Verás que Murcia y sus gentes se abren y se funden en una catarsis única e inigualable. Verás como la vida y la alegría de vivir saltan a la calle, y yo, el último murciano de esta tierra, te grito, no te encierres en ti, sal tú también y grita con nosotros, es Murcia en primavera. Y cuando creas que ya estás saturado de su olor, cuando sientas que te has impregnado de Murcia, cuando te notes vibrar en lo más profundo de tu ser, entonces estarás en condiciones de vivir la fiesta única y más entrañable que imaginarte puedas. La fiesta por y para la que unos hombres, los sardineros, que aman, sienten y llevan a Murcia en el corazón, se entregan durante todo el año para poder decirte, aquí y ahora, vive Murcia tu fiesta, vive tu entierro de la sardina. Han sido las palabras de José Carreres, las palabras emocionadas de un hombre que ha sido un auténtico impulsor de esta fiesta de las fiestas. Bueno, señores, buenas noches a los dos. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bonito ese poema. Es que es verdad, es que hay que vivir Murcia, y esto es un pequeño artículo que he escrito para esta ocasión, ya que tuve la oportunidad el año anterior de también transmitirla, y después de vivir esta experiencia, pues no sé, se siente uno... Es que es verdad, el sardinero es muy murciano, Pepe, y eso lo sabes tú perfectamente, y esto nos hace vibrar, nos hace sentir y hace que el pueblo se lance, y ahí están las calles de Murcia totalmente llenas de público, y eso es importante, porque esta es nuestra fiesta, nuestra gran fiesta. El compañero Carreres ha dejado media vida en el entierro de la sardina, por eso esta noche tenemos aquí medio Carreres, y el otro medio está flotando por ahí, en el desfile, por encima de las carroces. Habría que decirle a nuestros queridos telespectadores y deudos que estamos en el corazón de Murcia, que es el lugar ideal para que puedan escuchar y percibir los latidos del festejo más murciano que discurre cada año por sus calles. Estamos exactamente, pues a nuestra izquierda, hay un nazareno de bronce, cuyo monumento se inauguró recientemente en la Glorieta de España. Enfrente nos queda el puente viejo por donde entraron los reyes conquistadores para echar de Murcia, no del todo afortunadamente, a los moros, Alfonso X, Jaime I, ese puente que va a ser ahora remozado, cruza el río, un río por el que la sardina vino hace solo unos días, desde el Valle de Ricote, esta vez una sardina, curiosamente, de agua dulce. Estamos en la plaza de Martínez Zornel, un periodista murciano que cantó, como nadie, en cantidad y calidad, el entierro. Y tenemos muy cerca, frente al Almudí, junto a la pasarela de Manterola, donde recaló la sardina, el busto en piedra de otro poeta, Sánchez Madrigal, que escribió uno de los testamentos históricos de nuestro festejo. Y a nuestra derecha queda el Hotel Victoria. No, no vamos a decir que unas viviendas que sustituyan el Hotel Victoria, queda el Hotel Victoria. Porque ha sido siempre, pues, un decorado magnífico para la quema de esta sardina, y la sardina no sabría morir sin tener delante la vieja fachada del Hotel Victoria. Creo que estamos donde tenemos que estar. Y testamos, además, con muchísimo público, que se ha acercado a muchísima gente, queda patente que es un festejo que ha arraigado, ¿no?, en Murcia, José Carreres. Sí, por supuesto. Porque la gente llena la ciudad, la barrota. Bueno, por supuestísimo que sí, esto es algo que es mérito de la agrupación sardinera, cuando rompió amarras de alguna manera, y se convirtió en esa agrupación libre, independiente y totalmente autónoma, y entonces se programó y dio a luz una serie de festejos paralelos, que llenan parte de la semana de las fiestas de primavera, y que son las que hacen que, precisamente, en Murcia, viviera de una manera distinta. Antiguamente, se sabe que el entierro de la sardina, pues, era exclusivamente un día, donde llegaba el sardinero, se ponía su casaca, se subía a la carroza y a andar. Sin embargo, ahora no, ahora es distinto, ahora el pueblo participa de una manera muchísimo más activa, y eso es obra de 316 hombres, que son los sardineros, los que forman los distintos grupos sardineros, y que son los que, con su trabajo, esfuerzo, sacrificio, y preocupación e ilusión también, a lo largo de 365 días, permiten que un festejo como este, que estoy seguro que les va a encantar, segurísimo, porque son muchísimas atracciones y, además, de grandísima calidad, pues, permite que eso, que esté en la calle, empezando ya, que ahí tenemos, precisamente, a la Policía Municipal Motorizada del Ayuntamiento de Murcia, e inmediatamente detrás viene la Policía Montada de Madrid. Ahora que van a llegar los caballos, que tanto ilusionan a los niños, yo quisiera referirme a ellos al iniciar esta retransmisión, puesto que los críos tenemos toda una gama de chiquillos esta noche, unos que están ya, los pobrecillos, durmiendo, vienen el regazo de la madre, vienen el carricoche en el que los han traído, otros que corretean y suben y bajan y dan el follón, como es su obligación. Creo que el festejo ha de vivirse desde la más tierna infancia, que dice el tópico, y yo quiero recordar, entonces, que ayer, cuando el testamento de la sardina, a dos pasos de aquí, en la misma glorieta, había una niña, una rubita de 5 o 6 años, que me dijo, por cierto, que se llamaba Alma, que de pronto miró a la sardina de cartón y vio que le caían unos lacrimones tremendos, y me dijo, ¿por qué lloro a la sardina? Yo me quedé un poco cortado, porque digo, no quisiera dramatizar para que la pequeña no sufra, pero no tuve más remedio que decirle la verdad, y le dije, pues mira, porque mañana la van a quemar. Y la niña, Alma, como si hubiera asimilado ya el festejo en solo unos segundos, dijo, ¡ah! Lo había entendido perfectamente. Tenemos en pantalla ahora mismo la policía, el escuadrón de la policía municipal montada de Madrid, que fue creado en el año 1952, con 47 caballos alemanes castrados, todos ellos alazanes y de gran alzada, los cuales han ido sustituyéndose por caballos españoles enteros, Pepe. Ah. Ahora enteros. Es que los alemanes eran los castrados. Ya tú que sabes de esto, ¿a qué puede ser? No, 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 perdón, de eso sí que no entiendo nada. No, sabes que la castración del cerdo, del chato murciano, por ejemplo, que es un buen cerdo, pues le mejora la calidad de la carne. ¿Ocurre lo mismo con el caballo? No en cuanto a la calidad de la carne, sino a la de sus movimientos. Pues posiblemente, como se trataban de caballos alemanes, y eran castrados, posiblemente sí. Sin embargo, los españoles, verás que son enteros, no hay detracción ninguna. En la actualidad, esta policía cuenta con 49 caballos, y desde el año 84 se están adquiriendo de pura raza española, con lo cual se pretende que con el tiempo todos los caballos sean total y absolutamente de pura raza española. Estos policías que vemos en pantalla en estos momentos prestan de ordinario servicio de vigilancia en grandes parques de la ciudad de Madrid, así como otros de gala, y que muchas veces lo hemos visto también a través de eventos, a través de televisión, como son desfiles, cabalgata, algo muy importante también en ellos, que es la presentación de las cartas credenciales de distintos embajadores que vienen a Madrid, y entrega de llaves en la Plaza de la Villa, presidentes de gobierno y jefes de Estado, que visitan nuestro país. Pues yo creo que es un momento muy oportuno para saludar a los espectadores que nos vean después por el canal internacional de televisión española. Imagino que habrá muchos murcianos. Los hay, los hay, los hay, me gusta. Y me imagino que cuando vean estas imágenes pues les llevaremos un trocillo de Murcia, ¿no? Y les va a gustar mucho. Por supuesto que sí, porque hay países en los que me consta, porque lo he podido constatar a través de algunos viajes que, por ejemplo, Argentina, Argentina tiene una buena colonia de murciana allá. Hay otros países, como es Colombia, donde una noche como esta, sé que están bastante pendientes de televisión para ver este festejo. Y recuerdo muy especialmente a la ciudad de Pereira, al barrio de los Naranjos, dos Quebradas, en Pereira, de Colombia, que sé que esta noche están también prestando su atención para ver este entierro de la sardina. Todos ellos un abrazo desde nuestra ciudad de Murcia y el recuerdo inolvidable de esa hermosísima tierra. También recuerdo a otros niveles, a otro gran murciano, en otro país muy distinto, como es Estocolmo, en Dinamarca, nuestro embajador de España, en Dinamarca, José Luis Pardo, grandísimo murciano, grandísimo nazareno y grandísimo festero. A él nuestro saludo también desde su ciudad, su Murcia querida. ¿Te imaginas un desfile de esta naturaleza allí en Copenhague, con el señor Pardo y por aquellos canales tan bonitos? Estoy completamente... Cayéndose los caballos al canal y las carrozas y los sardineros. Estoy completamente convencido de una cosa, de que la temperatura ambiente del país aumentaba viendo esto. Lo que no sé es si serían capaces de salir a la calle con la temperatura ambiente de allá. Mira, bueno, yo creo que no es trasladable que la temperatura de Estocolmo... Yo creo que eso tiene que vivirse en Murcia, ¿eh? Y aquí tenemos una preciosísima atracción este año, totalmente innovadora. Son las Mayorets de la República Checa, mujeres de una gran belleza y si ustedes lo observan ahora, verán, aparte del ritmo que llevan en altura, verán la gran igualdad que tienen. Es un espectáculo extraordinario y son mujeres de, repito, de una gran belleza, como ustedes pueden estar comprobando en estos planos, que nuestro realizador y técnico... Yo creo que el público ha entendido perfectamente, comprende la belleza, porque está recibiendo con muchísimos aplausos a las Mayorets. Había una gran expectación, me habían dicho a mí, a propósito de esta señorita. Yo no sabía muy bien por qué podría ser, pero ahora ya no sé. Y es que además son muy distintos del concepto de Mayorets que hemos tenido hasta ahora. Es una oportunidad esta a la que se nos brinda. Claro, la Mayorets checa es una cosa que tampoco se divulga mucho por aquí, ¿no? No, no, en absoluto, en absoluto. Aquí eran conocidas en el entierro por las mayores francesas, tanto las de Pepeñá, Montpellier, etcétera, que en su tiempo, en época en la que la entonces Junta Central Sardinera era presidida o llevada, dirigida por Manuel Medina Bardón, y que las trajo a Múlcia en aquella época, por supuesto. Como dijo antes, lo que yo quería decir es que estas Mayoretes checas están muy buenas. Podríamos aprovechar, quizás, ya que ellas están aquí actuando con esa gracia, con ese encanto, para mandar un saludo y desear que se reponga al presidente checo, que como sabéis ha tenido el hombre algunos problemas. Sí, bastante, bastante grave. Pues yo creo que el entierro debería, y no, no, por Dios, tocó madera al hablar de entierro, pero que en el entierro, como festejo, pues le manda un saludo al hombre. Hay que darse cuenta del sincronismo que imprimen en los movimientos, independientemente también de la música absolutamente propia que llevan y sobre la cual está montada su coreografía. Es la primera vez que actúan en España y concretamente en nuestro entierro. Tienen un sincronismo extraordinario. Gente que parece que las hubieran elegido y todo. Sí, 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 además mirar la altura, todo, todo. Incluso casi, te diría que hasta la propia constitución. Eso es lo que se llama ahora el casting, el casting. Esa palabra es que las filas se eligen así de gente. Ahí también verán ustedes de vez en cuando que pasa uno de los miembros del comité ejecutivo, que lo verán que van con su capa y su uniforme. Pueden tener en la completa seguridad todos los espectadores que lo ven, que cada uno de ellos, y damos fe de lo que estamos diciendo, ahí a la derecha tienen uno de ellos, todos tienen una misión que cumplir y cada uno de ellos lleva a su cargo un determinado grupo, un número de grupos, perdón, los que forman la cabeza y son responsables total y absolutamente hasta el final. No van de paseo, están trabajando. Y aquí tenemos, hombre, la inmensa figura del achonero murciano, del achonero del entierro. De pronto la imagen del achonero me ha traído al recuerdo a un querido amigo, no solo mío, sino de Murcia entera, el cartagenero murciano José María Párraga, que se vestía de achonero en el entierro y que además presumía de achonero. Y él me decía, nada que yo, porque llego allí, que nada, que daban un 20 duro y un bocadillo. Y yo llego allí y aquello empieza a marchar y, bueno, me dieron el bocadillo, pero los 20 duros no llegaban. Y ya tuve que llegar allí al jefe de aquello y decir, bueno, y de los 20 duros, ¿qué pasa? Era naturalmente una broma de él, José María no necesitaba los 20 duros, pero sabía ser un sardinero de a pie, cosa que también es muy buena para curtirse en el festejo. Y esta es la tradicional plataforma con los escudos de la agrupación sardinera y de la comunidad autónoma de Murcia, que la lleva en la proa. Perdóname, estos chicos de rojo que se veían son de Murcia. Sí, esos chicos de rojo que se veían... Son personas conocidas. Sí, 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 sí. Son los rojos, le llaman así, y todos están al servicio de la agrupación y también con unas misiones específicas que... Ahora ya, con la democracia, todo el mundo está al servicio de la constitución y de la agrupación, los rojos, los azules, los blancos. Y este tiene muy mala cara, hay unos ahí verdes. Precioso, precioso primer plano. Ahí es donde se aprende la asignatura del entierro de la sardina. Mirad la hora que es, y qué cara tan preciosa, y qué ojos tan abiertos tiene esta criatura. Pues el entierro yo diría que es, en cierta manera es un festejo que se ha ido haciendo cada vez con ciertas personas con la edad más cabezón, porque su cabeza, su primera parte, ha ido ganando en marcha, ha sido más nutrida, y quizás eso no debería hacer perder de vista que la esencia y la entraña del entierro pues es lo que viene detrás, es decir, las 23 carrozas con sus salmineros arriba y la gente abajo pidiendo el regalito. Sí, pero Pepe, en esto yo... Sí, por supuesto tienes razón, pero hay una realidad que está en las banderas de los distintos grupos sardineros que van dando escoltas a la nacional, la de la agrupación, la de la comunidad y la de Murcia. Tienes razón, no te la quito, pero no olvidemos tampoco una cosa, el entierro de la sardina de siempre, desde que salió a la calle en el año 1851, que empezó, y hablaremos a lo largo de la transmisión de ello, estoy seguro, de la forma en que empezó, hay una grandísima realidad, y es que ha sido un festejo que siempre ha ido más, ha ido creciendo, ha ido creciendo y poco a poco se ha ido convirtiendo en un espectáculo, esto no es de ahora, siempre ha sido espectáculo, siempre ha tenido una cabeza, que ahora es más amplia, que ahora es más tal, de acuerdo, conforme, es cierto, pero como el año pasado decía el concejal de festejo del Ayuntamiento de Murcia, no hay que olvidar tampoco, que esto empezó en carnaval, y que este desfile es el carnaval de los carnavales, que era lo que decía concretamente el año pasado Antonio Gonzalo Parnel, y es cierto, es así, y aquí vemos Charanga, ¿hay algo parecido en otras ciudades? No, parecido al entierro de la sardina, no, hay muchos entierros de la sardina, algunos, algunos incluso, como es el entierro de la sardina de Tenerife, salió de Murcia, de la mano, de ese grandísimo murciano y artista carrocero, que era Antonio González Conte, allí no existía, ahora existe el carnaval, se llevaban las carrozas de aquí, que después se quedaban allá, por cuestiones aduaneras, etcétera, y hay muchísimos, pero como este, ninguno, eso sí podemos dar fe de ello. Allá donde hay carnaval, hay entierros de la sardina, existe un cuadro de Goya, muy bonito, y muy ilustrativo, sobre el carnaval, hay también un cuento de Leopoldo Alas, Clarín, que se titula el entierro de la sardina, pero te das cuenta, que son entierros muy diferentes, pero tan diferentes, que el desaparecido, no lo hay, no hay en absoluto, de ninguna de las maneras, esta marcha, esta bulla, ha ido cada vez conformándose a sí misma, nutriéndose de ella, y de lo que le venía de fuera, hasta que se convierte en un festejo peculiar, como es el caso. Esta es la Harmony Band de Italia, compuesta de 50 personas, cuya característica fundamental, es su marcialidad, a su desfile y la música, que es réplica de las bandas americanas, la calidad extraordinaria, debido a la experiencia que tiene el grupo, han actuado en toda Europa, con grandísimo éxito, y es una total y absoluta novedad, en España, y por supuesto, en el entierro de la sardina, la primera vez que actúan en nuestro país. Estas tampoco son mancas, ¿no? No, son italianas. Muy bien. Guapa chica esta. Bueno, están sonando con música de Mano Escobar, ¿no? Sí, porque llevan de todo tipo, es un poco homenaje a Murcia. Uniós. No, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 150 años, que ya son años, justo en el 2001. Efectivamente, así es. Y esperemos todos celebrar ese 150 aniversario como corresponde a un festejo como este, con una categoría como la que tiene. Quizás los propios murcianos no nos demos cuenta de los festejos que tenemos. Y no nos demos cuenta concretamente de este grandísimo festejo, absolutamente impresionante, único en el mundo. Y estamos viendo una imagen. Te ha dejado. Que lo cuente, que lo cuente ya. Esta chica es de aquí, de Murcia. Me da la impresión de que sí. Debe ser de la charanga que va a continuación, porque lo que sí está claro es que no es la anterior. Aquí tenemos los estandartes de los distintos grupos sardineros. Bueno, recordamos que la noche no ha hecho más que empezar. Estamos con ustedes en directo. Como les decíamos, desde la plaza de Martínez Tornel, cuando son, yo diría que son las 11 menos 10. ¿Tenéis hora? Sí, efectivamente. Estamos las 11 menos 10. Las 11 menos 10 de la noche, una noche con muy buena temperatura. Ustedes pueden verlo. Toda Murcia está ahora mismo en la calle Murcia y Pedanías, me imagino, de muchos sitios, además de la región, que han querido acercarse. Yo esta mañana oía, y probablemente vosotros también, a través de emisoras de Murcia, como hablando con la policía municipal, se esperaba a más de un millón de personas esta noche aquí en las calles de Murcia. Y efectivamente lo hay, porque es que Murcia está total y absolutamente llena. Es impresionante, de verdad. Porque ya no es solamente lo que estamos viendo aquí en un primer plano, o en estos planos que nos está dando televisión, sino que todas las avenidas están absolutamente colapsadas. Estos planos, más que planos, son plenos. Sí, en total. Pero esto es un pleno al 15. Es un pleno al 15, desde luego. Pero yo creo que la gente tiene ganas de pasarlo bien. Mirad, y además Murcia invita. Es que vamos a... Tenemos ganas de pasarlo bien. Es que es eso, es que el entierro de la Sardina, en un momento como este, en el que lo que celebramos en la primavera se termina en nuestra fiesta, mañana ya será otro día totalmente distinto y digamos que empiece un nuevo año para nosotros. La gente quiere esto, quiere divertirse, quiere pasarlo bien dentro de la elegancia y categoría que es propia, que tiene el entierro, que lo ha tenido toda la vida y que lo tiene que seguir teniendo y lo va a seguir teniendo con toda seguridad. Porque es un festejo elegante, porque es un festejo de lujo, de categoría, como corresponde a una impresionante ciudad como es la nuestra. ¿Conocéis la historia del niño triste? Ahora que hay dos niños ahí jugando con ese no sé qué, como llamarle, pues un payaso, un cuantoche, pues hubo aquí un niño que nació triste. Era un niño que ni siquiera lloraba de tan triste que era. Y pues sus padres estaban muy preocupados, como es natural. Una criatura siempre con un rictus en la expresión, sin una gota de lágrimas nunca, pero triste, sufrido. Y un día pues, por casualidad alguien me dijo, ¿por qué no lleváis al crío cuando teníais ya tres añitos? ¿Por qué no lo lleváis al entierro de la sardina? Y decían los padres, sí, para el entierro de la sardina estamos nosotros. Menuda tenemos encima con esta pobre criatura que no sabemos qué va a pasar. Total que trajeron al crío. Y el crío vio esto y se operó el milagro. El crío sonrió. Y el crío lloró, pero lloró de la alegría que le daba a ver que ya podía llorar. Y entonces a partir de ahí se dice, dicen las crónicas, que muchas madres cuando tienen a los hijillos un poco, un poco así, pues que están de mala gana, que están deprimidos, que esperan a que llegue el entierro porque saben que eso, que antes le llamaban mal de ojo, se les va a quitar inmediatamente. Qué bonito, qué bonito. Y hemos visto pasar antes, estaba hablando García Martínez, hemos visto pasar a los cabezudos de Tomás Brotons de Jerez de la Frontera. Este, el cabezón es suyo, pero vuelvo a decir lo mismo del año pasado. ¿Cómo quieres decirte? ¿Cómo has dicho? No, 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 sí, no, no, me voy a explicar. El cabezón que llevan es de Brotons, pero la persona que va debajo, sinceramente, les causaría una enorme sorpresa si supieran la identidad que ellos procuran siempre mantener en el más absoluto de los anonimatos de las personas que componen. Gente conocida, cuidado que se te va a ver y después no queremos problemas. El gobernador civil y todo eso puede ir ahí. No digo más, no digo más, señor García Martínez, que mañana me lo publica. Esto es la transgresión. Son de Murcia, son de Murcia, es gente conocidísima, gente de una grandísima... Pues a mí me ha parecido ver a la sillón Peñarrubia cuando se ha levantado un poco ahí la... Pregúntaselo, a ver qué pasa. Pero además es gente muy humilde, ¿no? Porque salir así de... No, 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 y además... De cabezudo, no, y tal, le tiene que ser... 3.000 pesetas, si no me equivoco, si me equivoco el lunes me van a corregir rápidamente, 3.000 pesetas, pasteles de carne y cerveza. Y a eso no renuncian jamás. Sus 3.000 pesetas, su pastel de carne y su cerveza. Hay que verlo. Como uno más. Pues el mínimo vital, sí. Mira el jovencito, el jovencito que va haciendo ahí la orquesta. Ese es el director de los parrandos. Ese hombre es impresionante, Pepe. Es impresionante. Y aquí tenemos ya otra figura. Otra figura totalmente tradicional en nuestro festejo. El Val Diables de Tarragona. Val Diables. Diables. Ya un tradicional. Y también yo casi diría que imprescindible, porque el fuego en nuestro festejo es absolutamente imprescindible y no se entendería sin él. Pues también estamos en el Mediterráneo. El follón este que vemos aquí ahora resulta que tal y como decíamos nació en reboticas, en las reboticas de las farmacias, sobre todo de San Antonio. En una que había allí, la de Rubio, se inventó el bando, pero el bando como proclama, el bando como testamento. Así es. Bueno, pues aprovechen... Ah, perdón. Sí, sí, sí. No, 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 adelante, adelante, Ana. Por favor, por favor. ¿Adelante, adelante? No, no, adelante, Ana. No, 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 por favor, usted sigue. No, simplemente que cuando redactaron una proclama en una visita que hizo aquí en 1862 ante Isabel II, pues a su majestad no le gustó en absoluto y además no se recató en decirlo, que no le había gustado absolutamente nada. Sí, y tenemos, hemos visto, esto es la comparsa de los patos de la agrupación sardinera. Y detrás están los Diables de Tarragona. O sea, aprovechando que están los Diables de Tarragona, yo quisiera felicitar a los seguidores del Barça porque por lo visto ha ganado la Liga. ¿Qué les parece? Eso está muy bien. Mi enhorabuena para ellos, mi enhorabuena para ellos, de todo corazón. Y eso que no ha jugado. Ah, bueno, bueno. Que no ha jugado, Josep Guardiola. Que está coleccionado y... Pues hay que felicitarlo, yo creo que sí. Por supuesto, siempre gana el mejor y... Pues dicho esto, a nuestro desfile del entierro. Seguimos con... Pues si queréis os cuento que había en Madrid, en 1876, o sea, anteayer, una colonia de murcianos que con motivo del entierro enviaban a los periódicos de Murcia versos como estos. A Murcia y a su pueblo noble y fiero, a su animada y bulliciosa gente, a su comercio, a su milicia y clero, a todo bicho en conclusión viviente, que con fastuoso y por demás extraño lujo, sin tasa y suerte peregrina, resucitar ha decidido, o gaño, el entierro triunfal de la sardina. Y ahí tenemos los del pal del diablo y detrás, que es la figura que teníamos hace un momento en pantalla, el gran dragón del entierro de la sardina, el dragón articulado de Conte. Su última obra. Antonio González Conte será por siempre una referencia no obligada, y además presidente de honor de la agrupación sardinera de Murcia. En el entierro de la sardina, porque yo decía antes que el compañero Carreres, aquí presente, se había dejado media vida, y la verdad es que Antonio González Conte se dejó la vida entera. Efectivamente, así es. Así es. Yo no he visto a nadie ponerle tanto entusiasmo a esta posibilidad de divertir y entretener a los semejantes. Y lo que disfrutaba, y lo que disfrutaba cuando sacaba las carrozas a la calle, y el festejo se ponía en marcha al desfile, iba delante de sus carrozas, iba con un orgullo que se le notaba. Qué bonita, qué bonita, qué bonita toma de los diablos. Pues este balde de diablos va muy bien en este entierro marcial, ¿no, eh? Es que es imprescindible. O sea, ellos ya también se consideran no tienen ánimo de lucro en las soluciones de este grupo, y están participando en el Entejo de la Salida pues desde el año 1990. Y en el 92 estuvieron también en la Expo. Son, han estado también en el año 96 en Tarascón, en Francia, en el tercer festival de teatro medieval de Elche, en el Cóstico de Paella, en la Toma de Cataluña. Y es un grupo, un grupo folclórico sin ánimo de lucro. Y se les nota, se les nota porque ponen un entusiasmo impresionante en todo lo que hacen. Y a Murcia la verdad es que la quieren muchísimo, la quieren muchísimo y vienen encantados cada vez que se le llaman, que es todos los años. Hablando de diablas y diablos, ¿sabéis aquello de un año? Hace ya muchos. En el entierro de la Sardina al demonio del infierno se le rompió un cuerno. Y entonces, fue tan el cabreo que cogió el demonio que a los tripulantes no se les ocurrió otra cosa que al pasar por el puente viejo tirarlo al río y apareció descornado al día siguiente en Orihuela. Una toma de la Gran Vía de Murcia. Que hay que ver la cantidad de gente que hay a ambos lados. Aquí está el dragón de Conte. Es una preciosidad este dragón. 50 metros. ¿Cuándo fue construido? Pues salió, fue la última obra. Conte murió en el 85, 86. Porque es que hubo ahí una serie de años en que cada uno de ellos tuvimos la desgracia de perder a alguien importante para nosotros. Y desde entonces, por supuestísimo, ha salido y seguirá saliendo el dragón ahí. Es algo curioso. Nunca hemos podido comprar ninguno de los que hemos estado al frente de la agrupación sardinera ese dragón. No lo hemos podido comprar. No lo hemos conseguido. O sea, la idea primitiva era comprarlo. En mi época no pudimos. Manolo tampoco pudo. Y ahora Antonio Estaca tampoco consigue comprarlo. Pero sin embargo, sí que es una cuestión que está clarísima y es que ese dragón seguirá estando y quiera o no quiera será siempre el dragón del entierro del dragón de Conte del entierro de la sardina de Murcia. Y aquí tenemos la banda humorística La Rechia de Barre que es de Italia. Está compuesta de 50 personas. Visten en unas veces van en vestidos tipo cubano o brasileño. Nació durante el periodo de carnaval del año 1959 por un grupo de aficionados a la música. Su nombre original deriva de un personaje de los años 50 que se llamaba Genovefa La Rechia. Han participado en muchas manifestaciones folclóricas italianas como el carnaval de Diareggio y la maratona di Roma. En todas sus actuaciones han tenido muy buenas respuestas del público como estamos seguros la va a tener del público murciano tanto porque hace reír a la gente como por su propia organización. Tienen un sonido muy particular de los instrumentos basándose en la realidad local y en lo cotidiano al tiempo que le dan una nota de fantasía e ingenio. Y observen que siendo una banda de comedia de Italia y Europa los instrumentos con los que tocan. Verán que son todos absolutamente originados. Es un grupo como gastronómico, ¿no? Llevan el paquete, llevan vinos. Llevan de todo, llevan de todo. Además, es que precisamente los instrumentos son en base electrodomésticos. Estas fiestas, además, dan mucho apetito, ¿verdad? La gente, pues... Sobre todo por las horas que el público espectador está esperando que llegue el festejo, el desfile desde que ellos ocuparon sus asientos. Claro, para que se dé una idea de nuestros televidentes, de nuestros espectadores, de cómo estaba Murcia dos horas antes o tres de empezar el festejo, pues podemos decir que había había coches aparcados hasta en el prepiterio de la Santa Iglesia Catedral y, por otro lado, pues en todos los bares, las colas, ante los servicios, eran de entre una media de entre 22 y 23 personas. Esta es la mascota, si no me equivoco yo. El compañero Carreres, esta es la mascota, ¿no? Hombre, esta es la mascota de la agrupación sardinera, la mascota del entierro, que además está encarnada por un personaje, un actor impresionante, es Enrique Martínez Muñoz, que lleva un ritmo increíble, es increíble esta persona, siempre está, desde que se pone en el disfraz, siempre está en total y continuo movimiento, es impresionante y hay que reconocer el esfuerzo que tiene que hacer porque hay que ver cómo es el traje que lleva. Sí, este es de Brasil, Brasil o Casado. ¿Ya empezamos? Es de Torrevieja, no es de Brasil, es de Torrevieja, es de Torrevieja. Está formado por 20 chicas. Es parecido. Es muy bien. Tienen sus trajes refrescos galácticos realizados con materiales innovadores como espejos ligeros, plumas de avestruz, placas de acetatos, etc. y cada uno y cada uno el peso que lleva es de 30 kilos. Lees una coreografía en la calle con música determinada y edades entre los 19 y 30 años. Formado en el 87, han reciclado en diversas regiones de nuestra España y representaron en el año 92 a Murcia, precisamente, en la Expo de Sevilla con el traje de Indias Aztecas. Llevan ganado diversos premios, 10 en los carnavales de Torrevieja donde participan siempre fuera de concurso porque han obtenido todos los premios en dicha localidad. En nuestro entierro están desfilando desde el año 90. Me acuerdo yo de Celia Gámez que iba más o menos así como va a estar. ¿Tú no te acuerdas de Celia Gámez? Pues yo no sé qué opinan ustedes pero llevar 30 kilos de peso en un recorrido tan largo como el entierro pues yo creo que es un mérito. Y detrás detrás de Celia Gámez que es el público debe de venir, debe de venir. Ah, pero que sigue esto, ¿no? Sí, no se termina, no se termina. Esto está muy de nada. Es muy curioso. Cada izquierda, cada condopatería del tiempo se recuerda luego por la música que estaba de moda en ese momento. Cuando a mí me tocó ser el gran pez de la cosa estaba aquella de Stevie Wonder de la mujer de rojo y yo cada vez que escucho eso por ahí me chupo el entierro entero pero veo de final por la memoria de principio a fin. ¿Cómo viviste en ese entierro? ¿Cómo viviste? A tope, a tope, hija, sí, por eso te lo diré. Doy fe, doy fe que a tope, a tope tanto él como su esposa que es padre Cancemilu vivieron unos días absolutamente inolvidables y además con una amistad, con un... con una unión entre nosotros fabulosa. Fue un año, un año para... sinceramente, verdaderamente inolvidable en todos los aspectos. Es que no se nos acababa jamás la gasolina. Todo esto está muy bien organizado. Entonces tú ibas desfilando y yo me acuerdo que llevaba unos catavinos, un catavino colgado junto con mis compañeros de vaco y había siempre ahí un propio con una botella de wifi que te iba llenando el catavino y tú a paro seco te dabas. Y con esa gasolina podías recorrer el kilómetro. Permíteme, Pepe, porque aquí tenemos lo que antes poco he empezado a decir pero he callado. Es la reina de Torrevieja que pertenece al grupo Fantasía con el que ha conseguido el título de reina. Lleva un traje hechizo de luna sobre el mar realizado en color azul turquesa y plata. Lleva 300 piedras y 400 plumas. La reina, esa reina que ustedes ven, tiene 17 años. Su nombre, Tania Parra Moreno, estudiante de COU, precisamente aquí en Murcia. Desfila sobre plataforma porque lleva un traje excesivamente pesado y amplio. Y su altura, que de eso no da la impresión, Televisión, es impresionante. Es altísima esta mujer que repito tiene 17 años. Yo si quieres que te diga la verdad la veo como blanca de sal y morena de somas. Una preciosidad. Y realmente es muy guapa. Como corresponde a la ciudad que representa Torrevieja. También estudiada Murcia de siempre aunque pertenezca a una comunidad vecina y entrañable y hermana como es Alicante. Comunidad Valenciana, provincia de Alicante. Te veo versado en geografía. A ver qué remedio es. Lo cual es bueno porque de esa manera el telespectador pues se siente más ilustrado. Es un entierro ilustrado. La ilustración es para la ilustración. Querido Pepe, la estás dando tú con tus apuntes extraordinarios. La señorita es una maravilla en todos los sentidos y el traje que lleva tan etéreo y sin embargo tan pesado. Decía que tan tan pesado parece ligero sobre su anatomía. Hay que tener 17 años. Estamos viendo también una panorámica. Ven ustedes que las calles están abarrotadas. Estamos disfrutando del comienzo del desfile del entierro de la Jordina. Estamos viendo a José Carreras que estamos viendo nos estás informando. Vamos a ver ahora mismo. Estoy un poco perdido con toda sinceridad. Parece un gato. Venía en el grupo de animación Goloka. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Es el grupo de animación Goloka que son de Bilbao. Hacen una parodia de circo. Concretamente llevan avestruces, un oso. Relovan cada año los personajes. Llevan algo en marisco o todos son animales de pelo y pluma. No, no. Todos de pelo y pluma. Claro. ¿Cómo era el gazpacho? Exacto. ¿El andaluz? No, el nuestro. De Jekla Junilla. Jekla es donde hacer el mejor gazpacho manchego del mundo. Jekla, Jekla. He probado y se me ha gastado efectivamente. Buenísimo. Víctor de amarillo a breto. No será el estándar. No, 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 no. Todavía no, eh. Esto no. Este es el grupo vamos a ver. No, no, no. Este es el grupo magenta. Este es el grupo magenta de águilas con parsa de 16 chicas y dos chicos. Todos ellos de águilas. Nos saludamos sobre todo a la gente de águilas que se esfuerzan tanto. Estuvimos aquí en el carnaval y este es uno de los grupos que desfiló. Queremos también dar las gracias a Águilas por la magnífica acogida que nos dieron. Y llevan un traje de fantasía que ellos llaman amazónica que es color magenta con alas en color amarillo. Tienen también un baile de coreografía. Son todo grupo amateur aunque son veteranos en desfile en la ciudad de Águilas. Y las edades están comprendidas entre los 15 y los 26 años. En Águilas se han conseguido hacer ciertamente un carnaval de exportación y con denominación de origen. Hay que ver el entusiasmo que han ido poniendo y cómo año tras año no se ha estancado jamás sino que ha habido una evolución a bueno, a bueno, a bueno hasta estar donde están ahora. un nivel importante. Estuvimos ahí y realmente yo creo que nos impresiona a todos. Y aquí están con nosotros pasando esta noche. Dices que el entierro de la sardina tiene esto por lo que tú decías antes, Pepe. Es que en el entierro de la sardina precisamente se pueden conjugar perfectamente cualquier tipo de atracción. Pero obresismo. Siempre, siempre va totalmente entrelazado entre ellas. Si hemos salido hasta tú y yo ya cabe todo. Fíjate, fíjate. Habrá más números que ese. ¿Siempre ha contado con este tipo de actuaciones en el entierro? ¿Siempre? Al principio no. O sea, al principio no. Al principio, como ha dicho Pepe, todo empezó como una mojiganga el primer año. Después ya se fue convirtiendo más en desfile y como muy bien dice ahora Antonio Pérez Crespo y en su día dijo Luis Valenciano, pues ciertamente tanto el bando como el entierro de la sardina iban totalmente unidos porque el bando era el bando del entierro. Primero salían juntos y hacían el recorrido juntos, después el bando salía de San Antonín, el ayuntamiento, lo que entonces llamaban ayuntamiento, que no era tal el ayuntamiento, salía del casino, se encontraban en un determinado punto, llevaban a la sardina al casino donde la depositaban y después el entierro lo hacían también y lo quemaban en la plaza de Santo Domingo que era entonces lo que se conocía como la plaza del mercado. Y que ahora quedaban en perfectas condiciones para quemar allí lo que haga falta. Efectivamente sí porque además es una plaza amplísima y se ha quedado preciosa. Y aquí esto es el grupo el grupo español de concretamente la ciudad de Zaragoza Cañas. Realmente se llama el grupo K de calle que ya lo estuvo aquí el año pasado. Llevan dos zanquistas, siete actores y un técnico. En este caso concreto traen a Murcia una imitación de la magia de Mary Poppins y Bell. Los zancos miden 1,60 llevan un bolso autopropulsado de 4 x 2 x 3 metros equipado con sonido de 200 vatios camuflado. 2.000 vatios de luces pirotecnia china de mano y humos de colores cañón lanzaconfeti muñecos móviles imitando banda de música siete actores y un técnico. El bolso fantástico lleva la magia de Mary Poppins surgiendo diversos elementos de pirotecnia. Esta sí debe ser la brasileña. Pepe, esta obsesión con la brasileña tú, hombre, no, tranquilo, que la brasileña son la última. Los espectadores están esperando también. Este es el grupo de Águilas Quijote. Además, es que yo creo que García Martín tiene un recuerdo especial de las brasileñas por un suceso que ocurrió cuando él era grabado. Claro, claro. Pero lo que no estoy yo todavía seguro es si fue él precisamente el que le dio el mordisco a la brasileña. No, porque yo iba en la carroza, pero lo que pasa es que quisieron hacer, no quisieron aprovecharse nuestros enemigos, nuestros seculares enemigos quisieron usar eso, un incidente que hubo aquí que ni siquiera iba a ser incidente para ponernos a parir fuera de Murcia. Y eso es algo que yo justifique lo que ocurrió. es que una señora preciosa, buenísima, y yo ya por eso me confundo, son tan preciosas las de Águilas y las de Torrevieja como las brasileñas y las cubanas, pues si van por la calle moviendo el pompi, en cierta manera provocando con su arte y con su anatomía y con su estética, y bueno, y un señor pues viene de sus cosas, ¿no? Con la familia, hasta sentar una silla y va a pasar allí ese asunto, bueno, pues lo normal es que trate de darle un repisco o como se dijo, pues un bocadito. Pero no fue un mar disco. No fue un mar disco. No, fue un bocadito cariñoso. Antes de que perdamos este grupo de pantalla, el traje que lleva está basado en fantasía egipcia, son 21 componentes, formó el cuerpo de baile, todas mujeres, todas chicas, excepto siete hombres. Es el grupo Quijote de Águilas. Este año, primer premio de carnaval de Águilas. Pues el mordisco se justificó porque él tenía que justificarlo y el periodista murciano es importante como Jair Macamani, pues en algún artículo publicado por ahí explicaron que esto era perfectamente comprensible y que no teníamos por qué avergonzarnos. Antes bien al contrario, puesto que sabíamos ser cariñosos con las chicas guapas que venían a visitarnos. Y por favor, esto no se me entienda como antifeminismo. Las cosas son humo, las chicas van por la calle y los señores están sentados en la silla brillando huevos. Esto fue cuando estaba detenido del gobierno del señor Ferrera que fue algo así como el ángel de la guarda pero al revés del entierro de la sardina. Muy amigo nuestro en su época. Bueno, yo le quiero recordar que está junto a quien les habla García Martínez y José Carreres, dos comentaristas de lujo, auténticos protagonistas de esta retransmisión. Y aquí tenemos la plataforma del Valle de Ricote en la que vienen las reinas de dicho valle. Y como se saben son las de Blanca, Ricote, Ojos, Villanueva, Archena, Barán y Tierra. Además que la sardina llegó del Valle de Ricote parece que hubo serían dificultades para pescarla en la pasarela de Manterola, ¿no? Tengo que llevar una grúa y el bicho no quería salir. Ciertamente el río Segura no reúne las mejores condiciones para navegar. Ah, pues hay unos... Pero, 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 pero están las... las crúas que hicieron su trabajo como correspondía porque era la única manera que pudiera salir de riego a la altura de Murcia, sino, como pasa con otras cosas, como pasó con el cuerno, ¿eh? ¿El cuerno de quién? Del infierno. Ah, sí. Se va a parar a Orihuela. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el río, tú dirás que no está para navegar, pero tiene 12 patos que están por allí, por el puente nuevo, por el de Hierro, y que están pagados por el ayuntamiento. Sí. Bueno, seguimos viendo a desfilar a estas magníficas comparsas. Grupo de Águilas también, imprevistos. ¿Esto cómo se llama? Porque hasta que lleguen los ordineros y las carrozas. ¿En qué momento estamos? Esto se llama la cabeza del entierro. Esto es la cabeza del entierro. El desfile tiene dos partes, uno que es la cabeza y las carrozas. Y estamos ahora mismo en la cabeza porque el entierro, en total, todo lo que es el desfile, tiene exactamente, me parece que son 83 elementos de los que tiene desde el primero hasta el último de los que, efectivamente, 83, 83 elementos que tienen en el desfile del entierro de las sardines. El entierro ha sido siempre, ha habido siempre una cierta irreverencia por parte del propio festejo y de los sardineros con respecto a la autovidad. Esto ocurre en todo, es un festejo popular, ¿no? Que al que manda, al que gobierna, pues hay que darle cierta caña, pero es que esto no es de ahora porque nada menos que en 1876 se creó una comisión agitadora, así se llamaba, para volver a sacar el festejo. Encargada de animar, precisamente, encargada de dar el follón en la ciudad de tal manera que... Y esta comisión agitadora sacó el festejo en esa ocasión el día de la Candelaria. La componente del grupo imprevisto de Águilas. Y siempre como fondo el sonido de las charangas, de las charangas musicales tan, tan necesarios, imprescindibles, más que ni ya necesarios, imprescindibles en un desfile como este. Porque hay que darse cuenta de la alegría de que transmite al público. Y ahora que se oye también... Y los que nos visitan estamos disfrutando de un desfile. Ellos están al pie del cañón trabajando. Una institución que ahora está resucitando y que durante largos años le prestó gran apoyo al entierro y que yo imagino que cuando pueda se lo volverá a prestar fue el casino de Murcia. Siempre, 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 el casino de Murcia ha estado siempre vinculado al entierro de la sardina de Murcia. Hasta el punto de que el testamento, pues por ejemplo, a finales del siglo pasado, el testamento se llamó Bando del Casino. Y en 1876, que lo hizo don Ricardo Sánchez Madrigal, preclaro, poeta, murciano, que como decíamos tiene su monumento, tiene su efigie, delante del Almudí, dijo, refiriéndose a Neptuno, yo dejé mis patrios mares presa de atroz calentura, buscando, junto al segura, una tregua a mis pesares. Y aquí tenemos en pantalla el grupo Góndolas de Águila, compuesto de 35 personas entre niños y niñas y 18 barcas. Como se ve, el traje es tipo veneciano, grupo de animación y van montados en barcas y tal y como están viendo, van montando a niños espectadores. Han ganado seis premios a la idea más original de carnaval. Aguiles tiene una nutrida participación, ¿no? Sí, sí, sí. De la Sardina. Y además están muy bien organizados, causan bastante sensación, sinceramente. Es un grupo que no estaba, no se preveía que fuera así. Lo decía García Martínez, ¿no? Que empezaron tímidamente, pero año a año... Sí, sí, a veces... Hubo muchos años en que se suspendió el festejo por diversas razones. Por ejemplo, cuando murió el Papa Pío Nono, la cabalgata de recepción de la Sardina no salió a enseñar de duelo. Y por supuestísimo la famosísima riada. La riada fue 20 años. Después de la riada de Santa Teresa durante 20 años el festejo no salió. Pero esta es otra de las grandezas del entierro, Pepe, y estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo de cómo pese a tragedias, pese a desgracias, pese a mil avatares, el entierro de la Sardina en el año 2001 cumplirá 150 años. Y ahí está, ahí está con toda su vitalidad y esa vitalidad está precisamente ahora mismo la estamos viendo en las calles de nuestra ciudad. Eso es lo importante y es que uno viendo esto pues dice vamos a cumplir 150, hubo años que no salió por diversos avatares, siguió saliendo, ha seguido, es que va a seguir saliendo, el entierro de la Sardina es... La gente no dejaría, no permitiría. Eso es algo clarísimo. Tenéis que pensar que la riada que fue en 1879 que suspendió el entierro como decimos por 20 años hubo 777 muertos y 8.000 hectáreas anegadas y la pedanía de no duermas. Para que os hagáis una idea, desapareció por completo, quedó borrada de la mano. Totalmente. Claro, el personal no estaba para marcha y para fiestas. efectivamente. Pero, bueno, luego todo vuelve a la normalidad y... Ese año, ese año de la riada, como si fuera una premonición de que algo malo iba a ocurrir, en el entierro se le pegó fuego a la carroza de infierno, ardiendo. La carroza de infierno es la que más veces ha ardido en el desfile. Que era precisamente la carroza que antiguamente, anteriormente, incluso en época de la agrupación, sacaba la Diputación Provincial de Murcia. Se le han todas las autoridades en plan demonio, como les corresponde, y muy bien. Vamos a ver, José. Mira, ¿tú qué crees que es lo que tenemos ahora mismo a la vida? Esto, pues esto parece azafrán. Hombre, aparte del color, ¿tú qué crees? Eso. Águilas. ¿Qué ya no? Vienen de águilas. No, es que estaba esperando, estaba esperando que dijera que era Brasil, porque estaba por así, por así. Pues no, ese efectivamente es el grupo Ipanema de Águilas. Pero creo que lleva una magnífica coreografía y nuestros compañeros creo que van, llevan su propia coreografía. Vamos a escucharlo. ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! Ese es Tony, el director del ballet, un aguileño muy querido en todos los ambientes carnavalescos de Águilas por su gran profesionalidad. Ahí le tenemos. Repito, grupo Ipanema. Llevan cinco años siendo grupo. se formó exclusivamente para el carnaval de Águilas y su último desfile como grupo será precisamente en este entierro de la Sardina 98 para posteriormente aparecer como la primera escuela de samba. Recuerden que ya el año pasado causaron verdadera sensación precisamente con un disfraz brasileño y muchísima gente, muchísima gente creyó que eran los brasileños. Yo tengo que decir... Y nosotros sufrimos un error y creímos que eran los de Tenerife que afortunadamente subsanamos rápidamente porque nos dimos cuenta que eran del grupo de nuestra queridísima población de Águilas. Es muy bonito, muy bonito. Es un grupo precioso, precioso. El vestido que llevan. Yo tengo que decir en favor de Águilas que a mí ya todas me parecen la chica de Ipanema. Todas las chicas. ¿Es una impresión o la cabeza es más amplia este año? Es distinta. Es distinta. Es distinta, efectivamente distinta este año. Antonio destaca está haciendo innovaciones dentro del entierro. El año pasado dije en este mismo en la transmisión del entierro que estaba convencido de que Antonio destaca con él se iba a iniciar una nueva etapa del entierro de las sardinas. Creo que es importante para el entierro de las sardinas absolutamente importante que hayan etapas y que ahora sea una nueva etapa. Los que hemos pasado hemos tenido la nuestra ahora en la etapa de él y estoy absolutamente convencido de que y lo deseo fervientemente de que esa nueva etapa empiece y se consolide total y absolutamente haciendo los cambios que se consideren oportunos junto con su comité con Ismael González Fernando Berberena Pedro Morales Ramón Santos José Luis Saura Ginel Lardín Pedro Navarro Enrique Martínez Francisco Solera Andrés Guerrero y Tomás Parra. Estos nombres son los que han hecho posibles son los que forman el comité ejecutivo de la agrupación. Ellos son los que a lo largo del año están trabajando junto con el resto de sardineros pero son los que llevan la dirección la preocupación el trabajo y dirigen esta agrupación y los que en sus manos está este festejo. Ellos lo han hecho este año vamos a ver si es verdad lo deseo repito con toda mi alma que sea una nueva etapa y el entierro de la salina vaya a más cada día. Porque además José Carreras dejó el listón muy alto, ¿no? No es cuestión Ana y lo digo con toda la honestidad y créaseme no es cuestión de dónde esté el listón es cuestión de que el entierro tenga vida es cuestión de que el entierro día a día cambie de que el entierro día a día intente superarse nunca creamos que el listón está alto es posible que en un momento se pueda estar alto pero no olvidemos nunca que si se cae desde lo alto el batalazo es impresionante hay que ir cada año superándose 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 cambiando lo que se crea necesario que no es necesario la vida cambia la vida cambia y ello lleva consigo indiscutiblemente cambios háganse si se tienen que hacer este año se han hecho ahí están y que estamos viendo pues un grandísimo espectáculo gracias al esfuerzo de 316 sardineros bajo la dirección de estos hombres que he citado que son los del comité ejecutivo y los que tienen esa responsabilidad y digamos que tenemos al grupo Burbuja de Cartagena de 18 chicas y 9 hombres fantasía inspirada en la diosa Siva en el nacimiento de la primavera con un traje imitando tailandés con flores artificiales tienen tres variaciones de traje pesan estos que están viendo ahora mismo en pantalla 25 kilos cada uno y las edades están comprendidas entre los 15 y 30 años fundada en el 89 de categoría infantil y en el 93 pasó a ser de adultos porque la música la marca la actualidad claramente es cierto es la canción de ahora del momento y la hemos repetido es así se estaba quedando inconscientemente en la cabeza y estabas en la música de este entierro seguramente pues menos mal que no están las calles limpias y pueden desfilar estas chicas sin caerse porque no pasaba lo mismo al empezar el siglo en Murcia porque en el año 1901 la autoridad tuvo que advertir a la gente del peligro de las cáscaras de amas en las calles y se iba todo el mundo comiendo amas y tirando las cacas por ahí en medio y se pegaban estas pobres si es que las había o eso similares similares unos barquinazos tremendos estados en la autoridad se preocupaba de que no hubiese cáscaras de amas que fue también perdona cuando se les puso luz eléctrica a las carrozas al empezar el siglo y cuando pasó de celebrarse el entierro eso fue en el año 1899 cuando pasó de carnaval a la fiesta efectivamente o sea que te lo has estudiado Tengo que reconocer una cosa y pido disculpas a mi querido amigo Antonio Pérez Fresco pero no he tenido la oportunidad de leerlo todavía lo que pasa es que hay una realidad y que los hechos históricos están reflejados en su tiempo y concretamente esto también figuraba en el libro de las mascaradas de Luis Valenciano que también fuera gran pez del entierro de la Sardina pero aquí tenemos sobre la mesa el libro de Antonio Pérez Fresco para consulta en cualquier momento y aquí tenemos el grupo Teatre de Lulge de origen catalán grupo de profesionales entre músicos estrenógrados espectuarios y pintores sus trajes como verán son muy diversos y curiosos sus personajes que realizan desde espectáculos de teatro en la calle hasta teatro de sala volviendo al tema de la gente que se ocupa del entierro y de sus antecedentes y de su nacimiento pues ha habido Luis Valenciano Antonio Pérez Fresco y también está preparando un libro yo creo que va a ser muy importante José Mariano Montalepidal que ha tenido la gentileza de facilitarle a Televisión Española unos apuntes a través mío para que podamos ir ilustrando a los telespectadores acerca de detalles que les pueden resultar gratos de oír por curiosos y por entrañables efectivamente son muy bien recibidos estos detalles de ese entierro que tiene mil anécdotas además y acerca de si se producen o no accidentes pues también en otro tiempo la prensa daba cuenta literalmente así de un pobre del campo que había sido atropellado por una carroza un pobre del campo perdonadme pero tenemos aquí al grupo de Polinesia un grupo totalmente nuevo por supuestísimo no son de aquí de la región no, no estos son de Polinesia y llevan una está formado por 50 personas entre músicos visten de tres colores reflejan el buen humor la alegría y la belleza de su país hay que fijarse en ese movimiento que están haciendo a cadencia de sus cinturas de sus caderas han actuado en Italia España Alemania y Austria otra de las novedades del entierro de la sardina 1998 detrás aparece un muñeco articulado sí un muñeco que precisamente el dragón hinchable se le llama está lo llevan tres personas concretamente se llaman Al Víctor Prodacio son actuaron en el año en los Juegos Olímpicos actúan con la con Jura con los Comedians con la Cubana y en contra de lo que la gente piensa y muchas veces le han dicho y en eso sí que nos han hecho mucho hincapié no llevamos ninguna estructura y yo personalmente que he visto como era era simplemente una plataforma y el globo deshinchado no lleva ninguna y actúa trabajan solamente a través de motores de presión con eso es con lo que hace y todo el mundo cree y está siempre convencido de que tiene debajo una estructura les garantizamos señores señoras y señores que no lleva estructura ninguna simplemente son movimientos presionando aire a través de los compresores que lleva y que manejan esas tres personas dos catalanes y un nutriano y como sabes tú porque lo he preguntado hermano pero no has estado dentro bueno realmente José Carrera nos ha dejado callados con esta técnica parece que hubiera estado él dentro del globo no no he estado en la salida no teníamos nada más que decir José Carrera después de estas explicaciones realmente es un animal bellísimo así de estética es precioso reconozcamos que tiene una grandísima belleza y entiendo que la gente de verdad piense que tiene algún tipo de estructura o algo pues no es simplemente aire ¿y quién es el que le sopla? son compresores los que van dentro ¿pero quiénes son? señores compresores ¿no? ¿señores compresores? sí, tres personas no, no sopla le dan una manivelita ah, que va como estas cosas conviene explicarlas porque luego ¿cómo se las explico? ¿lo del soplo o lo de la manivelita? en el periódico la gente luego mañana tiene que la crónica entonces no charanga las calamidades una de las 21 charangas que lleva el entierro de la sardina hoy bueno seguimos retransmitiendo todavía la cabeza del entierro cuando son las 12 menos 20 estamos en directo les decíamos señoras y señores estamos en la plaza de Martínez Tornell junto a la glorieta de España en una noche magnífica decíamos hace una buena temperatura y esta es posta charanga del entierro de la sardina no, no no ¿no? no, no ¿cómo no? no, no es una charaña a ver se lo adivinen esto es la brasileña este hombre este hombre tiene este hombre tiene petera con la brasileña no señor esto esto es Cuba si es el negrito no van a ser que aljucer vamos no, no pero es Cuba es Cuba Cuba ahora sí ahora ya es más Cuba estamos viendo bueno, cada vez es más Cuba efectivamente como Ana decía lo mismo que yo porque en principio parecía otra cosa grupo de 34 cubanos 9 músicos Pepe ¿qué tal? Pepe es un primer plano y nos ha dicho Vicente Medina el realizador que cuando haya primeros planos no lo hablemos sí, pero no ha dicho que te quedaras con la boca abierta bueno, magníficos bailarinas 34 cubanos 9 músicos 6 percusionistas 3 vientos 10 mujeres y 6 hombres trajes típicos del carnaval de Cuba o habanero mujeres con pluma y bikinis su actuación consiste como estamos viendo conga, habanera y santiaguera haciendo coreografía edades entre los 20 y 30 años como actuaciones más destacadas tienen que abrir el carnaval de Madrid este año y los músicos son de grandes agrupaciones de Cuba claro, y luego querrá la gente que no muerda nadie si es que no pero nosotros no somos así García Martínez ya, pero porque ellos no están nada mal los chicos no están nada mal uy, vete a saber tú vete a saber tú lo que habrá pasado por ahí pero estamos viendo estamos viendo ahora estamos viendo esta impresionante torre de la catedral murciana hermosísima toma la que se está haciendo eso ha sido una señal indirecta para que os moderéis sí, sí porque yo veo algo subliminal compañero Carreras está lanzando ay, Pepe cuando nos quitemos los cascos hablamos tú y yo a ver este este va más vestido más vestido charanga musical los de colores pero estamos viendo un impresionante desfile del entierro de la sardina pero ¿cuáles son sus cifras? comírenos ustedes señoras y señores lo componen más de 3.000 personas y están distribuidos en 320 tripulantes 30 abanderados 23 portastandartes 550 choneros y bengaleros y 83 atracciones distribuidas en 25 carrozas alegóricas 21 charangas musicales una banda de música 6 atracciones internacionales 9 nacionales 10 regionales y el grupo Ipanema Show de Brasil Llegó a Brasil Llegó a Brasil Llegó a Brasil Oye, ahora yo creía que era Ángeles 14 chicas 4 topless 10 chicos en percusión que tocan la batería y 2 capoedistas son de Río de Janeiro Brasil desfile basado en baile a ritmo de samba es como una lucha de Río de Janeiro edades comprendidas entre 18 y 23 años todos sus componentes son originarios de Río de Janeiro Sao Paulo y Mato Grosso naturalmente estábamos viendo una panorámica de unas viviendas de Murcia y ahora sí esto esto es Brasil señores y señores y esto también y esto también bueno yo creo que sobre las palabras porque son unas evoluciones magníficas es un grupo profesional de Río de Janeiro bellísimas bellísimas las componentes de este grupo de Brasil mis compañeros están ahora callados no lo habéis dicho yo estoy pendiente estoy pendiente de la percusión y por qué me ves agua José ¿qué te pasa? por la percusión por la repercusión bueno estamos viendo ahora está comedido el espectador claro porque pero porque tiene la cámara de televisión no 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 porque bueno pues pues nadie pase pasó lo que pasó yo digo yo digo Pepe te imaginas si por un momento tanta gente que ha formado parte del entierro de la sardina que ha tenido que ha estado trabajando por ello se pudiera de alguna manera asomar ahora y ver el entierro de la sardina sería así ¿qué crees tú que podría ser para ello? el pobre Martínez Tornel que fue cronista del entierro de la sardina que se asomara y lo viese ahora por ejemplo Martínez Tornel o sin irte tan lejos tantísimos murcianos que han trabajado en pro del entierro de la sardina y que viesen en qué se ha convertido ese espectáculo esa mojiganga que un año salió a la calle en plan de broma pero yo estaba muy claro que tendrían una expresión murcianísima sería demasiado resusfrutos el periodista señero en la dirección de la prensa que cuando veía pasadas señoritas de este calibre se marcaba así un poquito su cabeza y decía a ti que le chile yo creo que además es un espectáculo bellísimo que el público está recibiendo pues con muchísimo cariño bueno estamos viendo como están apostados en las ventanas que Murcia está absolutamente llena no ya a nivel de calle sino balcones terrazas etcétera etcétera y realmente Murcia se ha convertido esta noche en una gran fiesta no estarán ahí como les decía anteriormente además de las diez atracciones regionales cinco plataformas propias cinco plataformas especiales y un dragón articulado que es el dragón de con pero eso de la plataforma que plataformas son como los cargos por ejemplo lo que hay donde van los destaques de brasil eso es una plata pero no hay cosa política ni nada estamos viendo la gran señora del festejo la gran señora de las fiestas de primavera doña sardina y los lacrimones también porque sabe lo que le espera sabe que va a ser quemada pero sabe también que desde mañana mismo otra empezará a sucederle en el cargo y nuevamente empezará ese maravilloso ciclo murciano de trabajar día a día codo a codo para nuevamente el año que viene en las fiestas de primavera decir doña sardina aquí estamos adelante y con ese fuego con la sardina se quema todo lo malo todo lo negativo así debiera ser siempre siempre da un mensaje la hija de Tati de esperanza que se queme con la sardina todo lo feo todo lo sucio por cierto donde está la tribuna de autoridades por donde quiera delante de justo del banco de españa es que lo decía por la esquina me vais a perdonar que insista con esto de la historia pero en el 1909 ¿sabéis qué pasó? que se hundió la tribuna oficial cayeron todos por allí uno encima de otro cuando estaban viendo el festejo ¿pasó algo? no a esto nunca les pasa nada la verdad es que hay mucho tipo de anécdotas para contar por ejemplo ahora después ya empieza detrás de Doña Sardina y de la banda de música de Abarán que la escolta empiezan los grupos sardineros las carrozas sardineras mitológicas a desfilar por la calle de Murcia ¿y qué van a tirar? pues tiran más de un millón de juguetes que he tenido la curiosidad de preguntar etcétera y averiguar cómo están repartidas si son 150.000 balones 170.000 juguetes novedad 850.000 juguetes comunes de los que hay 115.000 musicales o igual el realizador no está diciendo que seamos serios que todo es posible José él sabe que eso no nos lo puede pedir se va a prender en este momento se está prendiendo fuego precisamente y ahí está el gran pez doña sardina ahora mismo empieza a arder la sardina del entierro nuestra sardina y el himno sardinero ese himno sardinero que en el año 1931 hicieran Andrés Volarín y el maestro Masotti para el entierro de la sardina ese himno que emociona a los sardineros cada vez que lo oye que hace levantar las manos al aire y mover lo que lleven en ella porque saben lo que significa el maestro Masotti es el padre de los Masotti y vive todavía efectivamente y fue y fue su hijo Adrián el que nos no la facilitó a nosotros y su hermano Manolo el que hizo algunos cambios para poder amordarlo a las bandas de música y a las charangas de hoy yo creo Pepe Carreras que es la primera vez que la luna asiste a la quema ¿no? a la luna digamos la luna selene la luna de la carroza la luna selenica efectivamente pues es una imagen bellísima que puede sentar un procedente porque nos ha gustado mucho y nos da pena pero estamos disfrutando mucho de este de este espectáculo a mi me parece único y que emociona Pepe Carreras aunque no seamos sardineros no, no emociona y emociona profundamente y soy consciente porque de esa única forma se entiende que el público de Murcia esté ahí como está alrededor de la sardina emociona por todo lo que significa y yo una vez más quisiera pedir que como tantas veces hemos pedido y como Tati García decía hace un momento que al arder esa sardina arda todo lo que de malo tiene nuestra tierra ardan nuestros rencores y tantas y tantas cosas que puedan hacer perjudicar a nuestra tierra y que mañana y que mañana cuando vuelva a salir el sol cuando vuelva a amanecer un nuevo día que la luz nos traiga la ilusión la esperanza la confianza en ese futuro en el futuro de Murcia y de todos los murcianos en el futuro del entierro de la sardina en el esfuerzo y en el sacrificio y en la ilusión de todos los sardineros emotivo momento Pepe te acuerdas de cuando fuiste tú el que le prendiste fuego a la sardina claro que me acuerdo y además había un problema grande esa noche se planteó un problema porque casi estuvimos muchos presidentes de grupos decían de no prenderla porque había una especie de disputa con la autoridad a propósito de que no nos habían puesto la vigilancia adecuada y todo aquello pero yo me di cuenta de que yo no podía asumir la responsabilidad tan terrible de no prender fuego a la sardina es tanto como estaba el millón de personas este pendiente de ese asunto entonces habría que tirar para adelante y a quemar ya están los sardineros alrededor de sus sardinas despidiéndola con la mano al aire como siempre hace cada vez que oye el himno sardinero viendo como esa sardina hasta ahora tan señorial y ahí está el gran pez Ortega Cano hasta ahora tan señorial que está haciendo pacto de la llama lleva la coleta el torero debe de llevarla porque todavía no se la ha cortado ese poco pelo que le sale de más en la coleta debe serlo bien está llegando ya esta fiesta a su fin hemos estado señores y señores con ustedes cae ya la sardina hemos estado con ustedes desde las diez y media de la noche en directo siguiendo paso a paso esta fiesta son exactamente aproximadamente las dos menos diez seguimos aquí pero tenemos pronto que decirles adiós y ahí los sardineros de nuevo como tiran los gorros yo creo que el mismo sardinero tira al fuego esos gorros como diciendo ahí va todo lo que he hecho hasta ahora a partir de mañana eso es tu trabajo eso es tu trabajo pues señores aquí acaban el cierre de la sardina 1998 viva el cierre 1999 viva siempre y hasta siempre muchísimas gracias la sardina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!